Y para ello saludamos a Gisela Turatzin y Blackbird Bank. ¿Cómo estás Gisela? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Javi, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Pues intentando ver qué le pasa al mercado. Si tal vez hemos ido muy muy rápido en este comienzo fulgurante de ejercicio y hora de templar un poquito los ánimos. ¿Cómo es ese sentimiento? Bueno, pues está bien visto así. Pues como decías, nuestro mercado planísimo, Lidex. Pero te diría que en general parece que la versión al riesgo se va reduciendo un poquito, que los inversores están empezando a tener miedo de quedarse fuera del mercado. Lo explico en mi tribuna. Y operativamente te cuento, Javi, estamos protegiendo beneficios. Hemos planteado una estrategia de rotación para ajustarnos al 40% de exposición si el mercado nos sorprende negativamente. Pero bueno, que quede claro que esta estrategia no sugiere venta. De momento sugiere defensa de las ganancias con sistemas de salida que te diría dejan al margen un poco el sentimiento general del mercado, pero le dan un poquito también de margen al precio para que corrija, si así lo desea, nuestro querido Mr. Market. Estamos en un buen mercado. Tenemos mucha incertidumbre todavía. Yo creo razonable pensar que estamos en una semana clave, absolutamente en el corto plazo. Como bien has dicho, publican resultados las grandes tecnológicas. Tecnológicas, hablan los bancos. Sí, los bancos centrales hablan. Tenemos batería de datos macro súper claves. Así que delante de la codicia empezamos ya a plantear un ajuste de mercado. Un pasito por delante vamos siempre con mis analistas de BlackBerry, como sabes. Y no vemos las bolsas más allá de un 5% arriba. Así que esta semana tenemos mucho trabajo, Javi. Así que para estrategia no señales de venta, pero ¿hay que seleccionar mucho para detectar buenos niveles de compra? ¿Habrá alguno? Bueno, yo diría que en este sentido no podemos obviar que el mercado está en zona de resistencias y que de hecho venimos del mejor arranque de año desde el 87, un año que adoro, por cierto, por su crash. Pero bueno, es cierto que la diferencia viene del punto de origen. En el 87 se extendió la euforia antes del crash y ahora venimos del subsuelo. Por lo tanto, te diría que, en mi opinión, como sabéis, la renta variable de Europa lleva siete años plana y lo caro se ha saneado con el crash del año pasado. Sin embargo, yo diría que el mercado tiene un comportamiento regular en este sentido, con impulsos y correcciones que estamos viendo. Y lo lógico es que el propio mercado se sujete lateral como mínimo, corrigiendo esta enorme subida que llevamos cotizando desde octubre. En estos entornos hay que ser muy tácticos o esperar. Y si se puede, ir rotando parcialmente, como hemos hecho nosotros. No es bueno tocar demasiado, te diría, Vivi, y yo considero que el tiempo de reengancharse a la tendencia va a venir más adelante si el mercado corrige, como te decía. Así que, mirando el plan operativo, está para mantener, protegiendo parcialmente las ganancias y dejando correr las tendencias. También para movimientos muy tácticos en valores fuertes. Así que, buenos niveles de compra, pues según, es lo que te comento, a nivel operativo. Bueno, luego te preguntamos por alguna compañía en concreto, a ver qué veis por aquí en Bolsa Española. Antes, estamos en mitad de esa presentación, campaña de presentación de cuentas corporativas, resultados empresariales. ¿BPAs siguen siendo demasiado optimistas o no? Bueno, en ese sentido, es importante, yo te diría, remarcar que en Bolsa todo es marizable y todo es relativo. Hay cosas que son razonablemente empíricas y la valoración del mercado, para mí, lo es. Y analizando ratios de valoración, por ejemplo, en el S&P, yo creo que está justo en su precio. Es decir, ni caro ni barato, ¿no? Si tenemos en cuenta que precio y valor se encuentran en el camino, por mero azar, a largo plazo, en algún punto inconexo, te diría, Javi, entre la euforia y el pánico, ¿no? Me atrevería a decir que empíricamente el mercado está en precio, por mera casualidad. Y que el buen momento de mercado que te digo que yo para mí tiene, junto con un nivel importante de pesimismo y buenos datos en el plano empresarial y macro, yo creo que todo esto es un combo que podría animar a que las bolsas puedan seguir cotizando al alza con permiso de las correcciones, como te decía antes, ¿no? El mercado no está para nada caro, está justo en su media histórica. Así que para nosotros, igual que en los BPA, en este sentido te diría, los beneficios por acción, ni optimistas ni pesimistas, estamos ahí que creo que justitos. Comentabas al principio lo que nos espera esta semana en cuanto a resultados de las grandes tecnológicas en Estados Unidos. Ha habido apetito por ellas, gran demanda de estos títulos a lo largo de la semana pasada. ¿Eso se puede asentar en el tiempo o no? Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que estamos viendo una publicación de resultados por encima de las expectativas y tras las caídas del 80% muchos de los casos de las tech, yo creo que es lógico que el mercado empieza a ver oportunidades. Ojo, esta semana tenemos plato fuerte con Alphabet, con Apple y Amazon, que junto a la reunión de la querida Fed pueden apuntar la ruptura de los 12.000 puntos o bien mandar al mercado al proceso correctivo. Muchísimo cuidado esta semana. Yo creo que el mercado ha descontado mucho positivo ya. Así que lo razonable es pensar que no estamos lejos de un ajuste en el mercado. Pero si los resultados, como te decía Vivi, siguen batiendo al mercado y los bancos centrales dan aire a las bolsas con un discurso hawkies, podríamos incluso tener margen para un 5% más de subidas, como te decía, antes de corregir. Sin duda estamos ante una semana clave. Vamos a ver qué pasa, pero estábamos entretenidos. Entretenidos también con vuestras estrategias. ¿Alguna operativa que nos destacas en bolsa española? España, yo te diría ahora, Javi, que puede presumir de bolsa y sin duda lo hace por el sector financiero. Muchas veces lo mantenemos mucho peso, lo has comentado antes. No deberíamos tardar en ver ajustarse los precios para el sectorial, para el financiero, para el sectorial bancario y para el IBEX también, como te decía antes, a nivel técnico. Pero sin duda si esta semana se sigue subiendo la facilidad de depósito por parte del Banco Central, el IBEX debe seguir liderando Europa, lo tengo clarísimo. No obstante, sí te diré que en el mercado mid y small cap hay auténticas perlas. Tenemos Melia, tenemos Aplus, Elecnor, tenemos Atalgo, Atubacex, Prosegur, a Cap, Prosegur Cash también. Hay todas estas que te comento están cotizando a múltiplos súper atractivos. Y como te decía, el buen tono del IBEX yo creo que podría propiciar que vuelva a ponerse de moda el selectivo, las small y mid caps que te comentaba. Y bueno, obviamente con el meneplácito del mercado global. Tras este lustro de penurias, pero la verdad que estamos contentos. Creo que España es un buen parque. A ver qué nos da de sí esta semana con todos esos frentes que tenemos a la vista. Lo valoraremos en siete días. Angie, Sara Turecini, Black Bear Bank, muchísimas gracias. Como siempre, buena semana. A vosotros, un placer. Adiós, Isa.